El presidente Bernardo Arevalo dice que no asistirá a la toma de posesión de Nayib Bukele. El presidente Bernardo Arevalo no asistirá al acto de toma de posesión del presidente del Salvador Nayib Bukele, el cual está programado para el próximo 1 de junio. Así lo confirmó el canciller Carlos Ramiro Martínez, quien también confirmó su asistencia en representación del mandatario guatemalteco. Voy directamente a la transmisión de mando. Es una ceremonia usual como en otros países con un par de actividades. Una de ellas la juramentación que eso es fundamental el sábado y es ahí donde vamos a estar representando a Guatemala, dijo el canciller. Este acto llama la atención por ser la segunda toma de posesión de Bukele, quien ganó la aceptación del pueblo salvadoreño con su plan de seguridad para el control de la delincuencia perpetrada por pandilleros. El próximo sábado 1 de junio se realizará la toma de posesión del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Este acto tiene especial relevancia debido a que Nayib Bukele tomará posesión en su segundo mandato consecutivo en el país tras una reelección histórica. Entre los países que enviarán representantes se encuentran México, China, Perú, Argentina, Uruguay y España. Llama la atención la asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei. Y también Sun Yeli, quien es el ministro de Cultura y Turismo de China. Y el vice canciller de Uruguay, Nicolás Albertoni. El rey de España, Felipe VI, también estará presente en la toma de Nayib Bukele.